Música Hola que tal amigos de especiales señal billeta dulce Estamos en un sitio agradabilísimo, en una compañía mucho más agradable que el sitio Por favor, me acompaña el padre Guillermo Manrique Si alguien está ligado a la historia afectiva de Billeta Cundinamarca Es nuestro invitado en el día de hoy Ha hecho un alto en el camino para atendernos Porque el programa de hoy tiene dos objetivos Queremos conocer mucho de esa vida antioqueña del padre Guillermo Manrique Muy dicharachero, muy amable Y lo otro, que ustedes conozcan un poco más de los 50 años de vida sacerdotal del padre Guillermo Manrique Estamos en un cierto padre, muchas gracias entre otras por atendernos Creo que sí, también un saludo cordial, sincero, respetuoso a señal billeta dulce He tenido un gran aprecio y son muchas las ocasiones en las que hemos estado Tanto cuando tenían los estudios al pie del Mediterráneo y ahora ya en Belo Horizonte Me alegra estar con ustedes y esperamos que sea del agrado también de todos ustedes este rato No pierde usted el acento paisa, ¿no? Obvio, porque nadie cambia en su esencia Es la esencia, ¿no? No las apariencias, dice por ahí Nadie cambia en su esencia, obvio, tengo corazón de paisa ¿De dónde, padre? Sonsón, Antioquia Uy, Sonsón Es la meca de la antioqueñidad Sí, señor Muchos se quedan con Santa Fe de Antioquia, no, pero Sonsón es, ¿no? Sonsón es el origen propio Más aún, los mismos, muchos sonsoneños, los grisales Son los que fundaron después a Manizales Y esos a Manizales grisales son de Sonsón Por eso todo eso se llama la vieja Antioquia, ¿no? Todo eso Los tres departamentos Sí, sí, sí Calda, Risaralda Y Quindío Y Quindío Era grandecito Antioquia Por algo fueron pioneros, ¿no, padre? Bueno, y por algo también se llama el eje cafetero, ¿no? Sí, 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 sí ¿Y por qué billeta, padre? La razón es muy sencilla Yo estaba en el seminario de Cristo Sacerdote haciendo la teología Yo inicié los estudios de seminario mayor, pero en Pamplona, norte de Santa Fe Ah, sí, sí Perteneciendo a la diócesis de Barranca de Ermeja Porque el obispo conocía a mi familia Y era sonsoneño Bernardo Orangüenor Entonces se resucitó en el seminario mayor de Pamplona Donde se preparaban los seminaristas para Barranca de Ermeja Fribo eso Ah, sí ¿Pertú? Pero eso es la meca norte de Santa Fe Sí, sí, sí Entonces, con el tiempo, me fui a hacer la teología a la ceja Y mi hermano se fue a estudiar con los hermanos maristas a Popayán También sacerdote Fue sacerdote Fue sacerdote Fue sacerdote Él estudiaba con los hermanos maristas e hizo una grande amistad con el obispo auxiliar de Popayán Raúl Zambrano Camader Ave María ya Ahí están apareciendo las llaves Entonces, cuando a Raúl Zambrano Camader lo nombran el primer obispo de la diócesis de Facatativá Se saca a mi hermano de donde los hermanos maristas Y por ende, como anillo al dedo, caí yo también en la diócesis de Facatativá Nos visitó al seminario nacional de Cristo Sacerdote Y Pedro, mi hermano, también continuó ya los estudios Y terminamos los estudios de edad ¿Quiere eso decir que había una buena amistad con el monseñor Raúl Zambrano? La empezó mi hermano Aparte del paisanismo, ¿cierto? O del paisanaje, padre Pues existía un... Mire, ¿cómo vamos? A eso le debo yo ese aprecio a la personalidad de el monseñor Raúl Zambrano Camader Yo tengo inclusive documentos de él Tengo la tesis de grado de él en economía Tengo todas las condolencias que dieron la raíz de la muerte de él Tenía yo la intención de hacer un libro Y por eso me facilitó entonces la secretaria de él todo ese documental Pero se me adelantó el párroco de la catedral de Facatativá Y en la editoria de Antonio Nariño de ese entonces de la gobernación de Cundinamarca Sacaron un boceto ahí que ya me desanimó a mí ¿Sí? Después parte de esos documentos... ¿Y por qué desanimar, padre? Si la documentación que tiene usted... La documentación la tengo Después una parte, ese fue un error mío A un hermano de él que trabajaba en el Ministerio de Educación Nacional Mario Zambrano Se llevó más o menos unos 15 documentos importantes y nunca me los devolvieron Pero lo que tengo... Inclusive he intentado entregarlo al seminario mayor de Facatativá Pero como que ninguno... Como todo el clero que hay ahora no tuvo que ver nada con él Entonces no ha habido así como mayor interés Pero ahí tengo esa documentación A ver, padre, la limonadita estamos aquí compartiendo una bebida con el padre Guillermo Manrique ¿Influye eso, padre, en la tendencia que tiene usted por la educación? Bueno, la educación... Eso nace con uno Y desde que llegué yo aquí a la diócesis Uno se da cuenta de que uno tiene un salón de clase con 35, 40 alumnos Esa ocasión es calva No se puede... No se puede perder Lástima que ahora los sacerdotes pues Tienen poco acceso a la educación en el sentido de profesores Para dedicarse más de tiempo a la pastoral No lo reprocho Pero sí hemos perdido una grande oportunidad Sobre todo en los colegios oficiales O sea, ¿se ha cedido terreno, padre? ¿Se ha cedido terreno en ese aspecto? Sí, en ese aspecto Ya es muy escaso el sacerdote que esté trabajando en colegios oficiales Pero por ejemplo, ayúdeme, padre, en una cosa Los salesianos Ah, bueno, pero es que ya no es educación oficial Es educación privada Pero igual, igual contribuye, ¿no? Sí, claro que contribuye, o sea, de manera ciento por ciento ¿Cierto? Los boscos Aquí, San José, en Mosquera ¿Cierto? Es decir, pero, pero... ¿A qué va esto, padre? Que siempre la educación en Colombia Y particularmente en Colombia Tendrá que estar ligada al pasado religioso, padre Sobre todo a la parte que llamamos cultural Que cuando se habla de lo cultural Pues entra esa dimensión religiosa y ética Sí Pero sí, perdió campo Pero porque quisieron los señores oestos Perdimos campo Bueno, yo no digo que en el caso mío Porque yo, si me encuentro en estos momentos pensionado por el Estado Es porque hasta última hora trabajé con el gobierno Fuera de la educación privada en la que o fundé o trabajé ¿Llega a Villeta, padre? Llegó a Villeta en enero de 1972 ¿Cómo estaba Villeta en ese entonces? En ese entonces había en la parroquia y en el pueblo mucha inestabilidad ¿Qué quiero decir con eso? Los alcaldes los nombraba el gobernador Sí, sí Bueno, cinco alcaldes Inclusive hubo uno que me tocó a mí actuar No se puede pues ahora nombrar personas Pero hubo uno en que me tocó actuar Y no siendo yo Villetano Y esa persona alcalde Villetano Sin embargo el pueblo me apoyó Y al alcalde lo cambiaron Estamos hablando de ¿en qué año? ¿72? ¿72? Bueno, lo que pasa, padre, es que cuando hizo La iglesia tenía un autoridad tremendo, ¿no? Totalmente Y lo que decía el cura párroco, eso era ley Exactamente ¿Algo parecido fue, padre? Ah, sí Yo tuve unos eventos aquí muy especiales Sí, sí, sí Con los amigos de las Américas Ajá Eso fue un... ¿cómo se dice? Eso fue un evento a nivel nacional e internacional ¿Cómo así? Que estaba de... el director del hospital El doctor Ernesto Giraldo Jaramillo Bueno Entonces Yo oí un comentario que Unos estadounidenses Estaban vacunando En Guaduas E iban a vacunar aquí Y que era esterilizante la vacuna Ajá Entonces Yo me hablé con el doctor Giraldo El doctor Giraldo se habló con el médico de... De... de Guaduas Y por consunción Pues concluimos de que Había un peligro Yo les destruí esa vacuna A punta del megáfono ¿Cómo así, padre? Ya el megáfono en mano salió A la calle ¿Cómo así? A las esquinas me iba Para evitar que fueran... ¿Usted usabas sotana, padre? ¿Y cuándo eso? No, señor ¿No? O sea, fue la primera acusación que me hicieron Acá por no usar cuello, tú hicieras ¿Verdad? La primera acusación que me hicieron ¿Lo señalaron? Al obispo le fueron a decir ¿Y... ¿Y se acuerda más o menos Que decía eso, padre? Bueno, entonces... ¿Cuál era la arenga? Sí, no, simplemente que se entendía Que una vacuna llamada Lirugel Era esterilizante Sí, sí, claro Y la vacuna era gratis De los amigos de las Américas Para los niños aquí en Villeta Y estaban ya unos 5 o 6 puestos Pues me regué por todo el pueblo A punta del megáfono Y alcanzaron a vacunar No más que 5 o 6 Y se acabó la... Madre, ¿eso le valió algunas amenazas? Sí, padre María Inclusive frases disonantes Pasadas de tono Pero también me llevó correspondencia Hasta de por allá De la India Felicitándome Y es que... Yo conservo todos esos documentos Padre, es que esos episodios De estos hombres de las Américas Con esa famosa vacuna Pues hasta hace poco Se viene a conocer Que en Salvador En Guatemala Aún en México Pues esa gente Castró prácticamente A una cantidad de población masculina Por eso ¿Cierto? Eso había que hacerlo ¿Y usted cómo se pellizcó ahí? ¿Qué le pasó la onda? Eso fue conversado con el doctor Fidalgo Ajá Y entonces yo me aventé Dicen, no hay... Aquí no hay más Y les evitamos ¿Era consciente usted del riesgo? Asumía las consecuencias De las que se me venía encima El obispo de ese entonces Porque le fueron a poner la queja Que inclusive le dijeron Que si me iba a cambiar por eso No veo ningún problema De cambiar al párroco De billeta por eso Tendrá sus razones Voy a hablar con él En absoluto El obispo no me dijo Nada ¿Quién era el obispo en la vida? Fernando Velázquez Loter ¿Ya no estaba Raúl Zambrano? Ya no estaba Raúl Zambrano Si hubiera estado Raúl Zambrano Igual lo había respaldado También Porque ese hombre era de avanzada Y de principios Y de principios Ese hombre era muy definido Por algo ocupó los puestos Que ocupó Sí, sí, sí Sí, sí, sí La educación en billeta, padre En aquel caso En ese entonces Al padre Urrego se le debe Y no se le ha hecho Ese merecido reconocimiento Hombre, por favor, claro que no Del que es hoy La institución educativa departamental Alonso de Olaya Él compró esa finca Que era entonces La finca de descanso Del cardenal Crisanto Luque Ah, es que era 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 una hacienda Cardenal Sí, exactamente Inclusive Fui yo el que heredó Todo lo que fue El altar que él usaba Los vasos sagrados Que él usaba Algunos ornamentos Que él usaba Fui yo el que los heredó Los heredó En el sentido De que los recibí Y luego Como yo traje aquí A las hermanas De la anunciación A ellas les pasé El altar Les pasé Los vasos sagrados Y todo lo que tenía Yo del cardenal Crisanto Luque Oiga, padre ¿Eso si eran de oro? Sí No ¿Sí? Se dejaron Robar la patena No sé cómo Ah, sí Como la custodia de Valido Pero sí Pero sí eran vasos sagrados De plata Leylo de cientos Ave María Son ¿Son? Son Porque están allá Donde las remonquitas Sí, sí, sí Inclusive hay las misas Que a veces digo Me ponen el cáliz Del cardenal ¿Cómo se constituye El colegio nocturno Raúl Zambrano Camadero? Sí, señor Comencé yo Me trasladó Me trasladó A la Secretaría de Educación Yo era profesor En Nocaima Ah, así que usted venía De Nocaima Exactamente Nocaima que tiene una normal ¿Cierto? Y también fui profesor En la normal Ajá Y creo que el único profesor Sobreviviente soy yo Ave María Porque yo era seminarista Ah, que era seminarista ¿Cuándo eso? El sábado próximo En la normal En Nocaima Van las bodas de oro De esos muchachos Son 23 muchachos Sí, sí, sí Hay tres ya fallecidos Pero esa normal Es de un renombre tremendo Ah, sí, claro Sí, sí Entonces venía de allá nombrado Venía Me trasladaron Acá a Alonso de Olaya Como profesor Ah, como profesor Como párroco No, no, no Como el párroco Me nombra El obispo San Bruno Camader Y después me ratifica Hernando Velázquez Lotero Entonces En ese mismo año 72 En el mes de abril Tenía mucha fuerza Lo que se llama Se llamaba Programas de alfabetización Sí, señor Entonces En el garaje De la Casa Cural Que todavía está Ese patio En ese garaje Con 28 alumnos Muchachas De servicio doméstico Empleados De hoteles Eso también Me trajo dolor de cabeza Porque En la clase trabajadora Porque era de noche Y yo estaba Orientando A los alfabetizadores De grado 11 Ajá Entonces Con esos muchachos Comencé a A trabajarle A ese grupito Al año siguiente Ya se me salió De las manos Y ya no eran 28 Sino ya Más de 100 Luego Hubo auge Ave María ¿Cierto? Me fui para la Valencia Ajá Me autorizó en ese entonces El director de escuelas Heredia Juan Heredia Ah, Juan Heredia Me autorizó Y allá comenzamos Al segundo o tercer año Con 150 alumnos Un éxito Padre Ave María Y luego me fue dando Mucho la mano La Secretaría de Educación Y las jornadas adicionales Del Ministerio de Educación Nacional Bueno, ¿y por qué me dice Padre Que le generó Algunos inconvenientes? Sí Con todo el cariño Y el respeto Lo digo Porque estaba educando A la gente Como quien dice Yo estaba acabando Con las empleadas Del servicio Estaba promocionando Al que de verdad Necesita que se le propone Aunque es una mentalidad Muy incierto Claro Me parece padre Había que hacerlo Y yo llegué a tener La primera promoción De bachilleros Fue en 1976 O sea, ya hace 40 años ¿De Zambrano? De Zambrano ¿Y le tocó? ¿Le tocó a usted padre? Claro Ah, por favor Me tocó la primera promoción O me tocaron como 5 Porque yo me fui de aquí En el 81 A final Sí, sí, sí Entonces Recuerdo muy bien Esa primera promoción Porque eso fue Con todo el boato Habido y por haber Yo llegué a tener Los 600 Alumnos A mi María En Zambrano Con una disciplina Con un orden Con una organización Y una calidad Y una belleza De profesores Haberlo bien Miren Ya vamos en la Primera parte De nuestro diálogo Vaya diálogo Con el padre Guillermo Manrique Vamos a cumplir Compromisos comerciales Mientras Degustamos aquí Una de estas Exquisitas bebidas Es indiscutible que Nuestro personaje Nuestro personaje Aquí nos tiene Absortos Yo estoy aquí Encantado Porque entre otras Hemos Con él Puesto un espejo Retrovisor Que tiene mucho Que ver con la cultura De billeta De billeta Y ya él más adelante Nos va a decir Que no solamente La cultura De billeta Es decir La educación Que fue tan fundamental En aquella época Padre Y este capítulo De la educación Porque aquí Particularmente Hay Y yo digo Hay Porque está en la mente Todavía de la gente El colegio nocturno Raúl Zambrano Camader Que así funcionaba Colegio nocturno Raúl Zambrano Camader Pero hay una institución Como el Jardín Infantil Zambrano Camader Claro que le falta Una cosita Y es que El Zambrano Camader Se aprobó Como colegio Con la posibilidad De tres jornadas ¿Cómo así padre? Colegio ¿O sea no era nocturno? ¿No era nocturno? Colegio Raúl Zambrano Camader Bachillerato nocturno Pues yo podía tener el diurno Ya O podía tener dos jornadas Bueno Si no sabe usted eso padre Por favor ¿Sí o no? Y gracias Colegio Raúl Zambrano Camader Bachillerato nocturno Ese es el nombre propio Con el que quedó la resolución Voy a acudir a su memoria Ya vamos a hablar Del Jardín Infantil Pero voy a acudir a su memoria Porque usted Usted lo vi Con cierto agrado Nombrar La calidad de los profesores Que tenía en aquel entonces ¿Recuerda algunos? Uff Chequismundo Laya Ah por favor Gregorio Gaviria Oiga ese Gregorio Teofil de Belal La negra Por favor esa negra Valiosísima Judit Jara El Manguito Jorge Barragán Jorge Barragán Se recuerdo muchísimos profesores Allá se murió Uno que nos daba química Se me fue el nombre Se me fue el nombre ahorita Pero fue una nómina de profesores Pero vaya nómina No, vaya nómina Vaya nómina Oye que El profesor Seguismundo Laya Él tuvo aquí una emisora ¿Ah sí? Sí, sí, sí Se llamaba Radio Dulce O sea Él también fue pionero De las comunicaciones Aquí en Era un hombre muy inquieto Sí, sí ¿O es? Él era de Jacobi ¿No era? ¿Cierto? ¿Cierto padre? Sí, sí, sí Gregorio Gaviria Pues costeño Ah sí, claro Lástima que está tan enfermo el hombre Sí, sí Se deterioró Sí, bastante ¿Era cierto que el hombre Hacía paro En las jornadas Escolarles Para achar chistes? No, más bien pregúnteme ¿Cuáles eran las correcciones Que le hacía yo Cuando había los desmanes Del profesor Gaviria ¿Es cierto? Sí, claro El hombre era El hombre era indisciplinable No, 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 no Claro, claro Muy respetuoso de la autoridad Y la fuimos súper bien ¿Para qué? Ahora me han hecho con a ella Sí, es chocona ¿Cierto? Pero qué valiosa mujer Por favor, por favor La profe Me nombró otra Teofil de Belandia Sí, señor Judit Jara Ah, Judit Jara Ella es sindicalista Ella pertenecía a la DEC ¿Dea, pues? También excelente profesora ¿Y Jorge Barragán? ¿Qué es ahora? Y también Miriam de Correal Miriam Moya Ella era la que me dirigía El quinto de primaria En ese entonces O sea, ella preparaba Los del quinto de primaria Para el bachillerato Le logré el traslado De ella Estaba en una escuela Y le logré el traslado Al Zambrano Camadero ¿Épocas esas, no, padre? Ella respondía Por el quinto de primaria Eso es de añorar, ¿no, padre? Ah, sí ¿Cierto? Ahora que ¿Cierto? ¿A veces cuando se recuesta En la cama? Mira, aparte ¿Recuerda esas cosas, padre? No, diga usted Ahorita con motivo De mis bodas de oro Hubo por parte De los Exalumnos Y de los docentes Hubo dos atenciones Muy bonitas Una fue en el Mediterráneo Y la otra fue en Balmoral ¿Sí? Se reunieron los docentes Algunos exalumnos Y me hicieron Dos atenciones Ajá Ahora sí, padre Hablemos de ¿Por qué nace Y la necesidad De crear Eso Eso La idea primaria Fue crear un jardín infantil, padre? Es decir ¿Con el Zambrano Camadero? Yo Uno tiene que ser Primero visionario Ajá Para poder aterrizar la idea Sí Entonces yo veía La necesidad de tener Aquí Catequistas Dije Tengo que buscarme Una comunidad religiosa Que me colabore En la parroquia En la sacristía En el despacho parroquial Pero también ellas Tienen que Mantenerse Y sostenerse Y no pueden venir Más de Mínimo Tres Entonces Pensé Dije Un jardín infantil El que me apoyó Esa idea Fue el doctor Sixto Sixto López Él me apoyó Mucho esa idea ¿Tenía usted buen trato con él? Ave María Y era que Rígido como decía Sí Exactamente ¿Usted tenía un forma de rígido? Ahorita le cuento Una anécdota De él Hablando de eso De rigidez Y entonces Dije El doctor Ernesto Giraldo Me dijo Le apoyo la idea Y yo le arriendo La casa de la octava En la casa De Ernesto Giraldo Nació también Y por pura coincidencia Empezaron las monjitas Del jardín infantil Zambrano Camader Con 28 alumnos ¿Dónde está ahora? En donde está ahora Tengo mi reparo Pero no es una escupa Directa de las monjas A mí me costó mucho trabajo La primera fase De ese jardín ¿Por qué padre? Había que hacer Para adquirir muebles Enceres Platica Lo que fuera Había que hacer Serenatas Había que hacer Marcha del ladrillo Había que Hacer bingos Todas esas cosas Bueno Y no sé a qué se debió Con el correr del tiempo Que después de ser de ellas Se lo entregaron A Bienestar Familiar Obvio que no ha perdido La razón social Sigue Jardín Zambrano Camader Pero es departamental Ahí en el fondo Sí, claro Sí, eso sí ¿Usted reparó eso? Inclusive Un día No me acuerdo Como llamaba la profesora La placa de fundación Del jardín infantil La vi yo No sé en dónde fue Creo que la vi fue Allá en el jardín Y yo le dije a la hermana Raquel Pídala Y háganme ese regalo Y yo tengo la placa De fundación Merecido padre Lo que no he podido conseguir Es la del Zambrano Camadero Uy, uy Y sé que existe Porque ha salido por Facebook Claro, claro Claro, claro Madre Madre, ¿tuvo usted algo que ver Con el Festival de la Panela? Clarísimo Por obvias razones A mí me prestaban más fácilmente Las muchachas Sí, sí, sí Había más garantía Y yo era el que conseguía Las candidatas Y le tocó Ave María La primera Fue con Zenón Castro Barralderrama A él le tocaba la plata Y a mí me tocaba la logística Ave María Entonces Por ejemplo El primer festival Hubo un momento Esos ya como unos 5 años Que facilité yo Un poco de documento De documentos En que de los dos primeros festivales No hay registro No hay registro algún El que yo tenía Ajá Entonces por ejemplo Yo me conseguí Tres candidatas A Isabel Toro Cuatro eran La de Quebrada Negra Y la de Útica Y por consiguiente Me conseguí a La de Nocaima La de Nocaima La Nubia La Nubia Bueno, porque usted había estado en Nocaima Porque yo había estado en Nocaima ¿Usted fue a hablar con Don Puno? Claro ¿Sí? Y me dijo ¿Pero y a dónde la van a hospedar? Le dije En la Casa Cural Ah, sí, sí Y la hospedamos en la Casa Cural Y yo creo que por obvias razones Tenía que ganar Sí, 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 sí Sí, así seguimos colaborando Yo hubo mano divina y palestina No, yo no me metí en nada Yo soy muy respetuoso de los jurados ¿Eso fue un éxito? Sí, claro ¿Los festivales fueron un éxito? Han perdido mucho el sentido Que se tenía de homenaje A la gente campesina Dibújeme el primer festival ¿Qué hubo? Hubo verbenas populares Se le entregó mucho instrumental agrícola a los campesinos O sea, se tuvo en cuenta Se tuvo en cuenta al campesino Hubo el famoso desfile de carrozas Hay Isabel Toro que trabaja en el Sena Sí, sí, por favor Isabel Toro es la que más narra anécdotas con respecto a ese primer festival Cómo luchó ella para ser candidata Cómo era que se conseguían las coronas Para la corona para la reina Pero todo muy bien Sí, en eso sí colaboramos mucho Padre Y en otra cosa que también colaboramos No me lo ha preguntado Mucho fue en el deporte Sí, bueno ¿Y con el padre Urrejo? Contra toda norma Yo fui dos veces seguidas Presidente de la Junta Municipal de Deportes ¿Por qué? Contra toda norma Porque no se podía sino un solo Ah, bueno Por un solo pedido Yo fui el que inauguró La primera iluminación que tuvo en la cancha de balancesto Que está al frente del hospital Esa iluminación Ajá La hice yo Oye, eso ha durado Sí, claro O sea, ahí la plática no se perdió No se perdió ¿Cierto? No se perdió Y tuvimos el club parroquial El club deportivo parroquial Que trajo varias veces trofeos de la Liga Metropolitana de Fútbol A ver María Es que aquí se jugaba el fútbol parro ¿Y usted jugó balancesto? Y fútbol también ¿También? Y era buen futbolista Me gustaba mucho estar centro medio Sí Y era fácil Y era fácil meter gol Y Chávez Nacional Y entonces Verde que te quiero verde Ahí viene el padre Toca dejarlo meter gol Sí Era fácil Era fácil Era muy fácil Meter El padre era el goleador del equipo Nacional, padre Nacional, siempre Verde que te quiero verde Tal cual Con razón la limonada La prefirió de hierbabuena Le dijimos, padre Que hay una limonada de hierbabuena espectacular aquí ¿Desde cuándo hecha del nacional? Todavía Siempre Y en mi familia El nacional ¿Cuántos eran en su familia, padre? ¿Cómo? ¿Cuántos miembros de su familia? Nosotros fuimos Pues fuera de mi padre y mi madre Cinco hermanos Pero tres murieron pequeños Solamente nos levantamos dos ¿Religiosos todos? Ambos Pero mi hermano se retiró Y se casó Padre Padre Me recomendó usted En el corte comercial No obviar La otra normal Donde Donde Usted Tiene la historia Ah, ya Pues sí Eso ocurrió Hace unos Yo creo que va para 20 años ya Eso ocurrió Cuando mi padre Viudo Enfermó Con una trombosis Y quedó Reducido A silla de ruedas Mi hermano No podía tenerlo en su casa Yo no podía tenerlo En la parroquia Entonces yo pedí un permiso Por dos años Que se volvieron cinco Y me fui A atender A atender a mi padre ¿Y allá qué pasó con la normal? Entonces Allá logré Me ofrecieron Que si quería Yo era el capellán Del santuario De Nuestra Señora De La Balvanera Donde me ordené sacerdote Ajá Y era el canciller De la diócesis Ahí en Sonsón ¿El canciller es como qué? El secretario Del obispo Sí Exactamente Ajá Entonces Me ofrecieron La rectoría Del colegio Donde yo había estudiado Oye Bueno eso, ¿no? Coincidencia Sí Y dicen que nadie es profeta En su tierra Pero aquí no se cumplió Pero se trabajó Y también me criticaron muchísimo Cuando se da la oportunidad Con una grande amiga Que se llamaba Se llamaba Porque ya murió Marta O sea Villegas Botero Secretaria de Educación Del Departamento de Antioquia Fue viceministra De Educación Nacional Estuvo como 12 años En el ICTEX Ajá Bueno Entonces ¿Una amiga suya? Sí, claro Y las dos casas Son vecinas La de la mamá Y ellas Ahí enseguida De la nuestra Entonces Se habló de la posición Se estaba acabando O se había acabado ya El famoso Bachillerato pedagógico Entonces Que si yo quería Alarle a la normal Me dijo ella Y William Ospina Era alcalde Y le dije Para meterle el hombro Si me apoyan Porque yo tenía Que sacar Del mismo colegio Donde yo estoy De rector Sacar los alumnos Que voy a tener Para la normal Entonces me cedieron Una escuela Ahí en el pueblo Que me hicieron La primera vez Que me entregaron Las llaves de esa escuela Me hicieron una asonada Dos profesoras Con un poco De padres De familia O sea que Yo encontré oposición O sea si, si No fue tan fácil No fue tan fácil Y empecé El quinto de primaria Empecé todo el bachillerato Y desde quinto de primaria Lo empecé con 128 alumnos ¿Era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto? Hasta el once Hasta el once Entonces era poca gente ¿No? Para empezar Y me vine yo para acá Para Toda la resistencia que encontró Ciento y pico Era harto Claro Eso me tocó a mi vida Cada uno de los grados Del liceo Porque allá es comercial Sí El bachillerato A ver quiénes querían Pasar a la normal Entonces Para poder comenzar Yo no podía tener dos rectorías Pues nombraron un supervisor En el liceo En el comercial Y a mí me encargaron De iniciar la La normal Y me vine aquí a Mosqueda Y dije yo tengo Que llevar monjas Tengo que llevar monjas Y en esos momentos Cerraban también el pedagógico Allí en Mosqueda Y cayó el papá Y la hermana Fabiola Silva Le conté la idea Me mandó la mano Se mandó la mano Aquí en la venta Y me dice Hágale Hágale Que si me dejan ir Para allá me voy Pues la dejaron ir para allá Hubo un equipo Fueron tres religiosas Allá al año siguiente Cuatro Y así Fue una buena obra Bendito sea Dios Y se pudo Y se pudo también Resarcir La fama del padre Del presbitero José Gómez Y Sasa Le coloqué ese nombre Padre Hubo un Un paro Es decir Aquí la historia De Villeta También dice Antes y después De la ida del padre a Roma ¿Cierto? Porque la ida suya a Roma Eso aquí despertó Me subió ocho kilos Despedidas como veinte ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró el despedida? Como un mes Y se decía Usted sí se despide más Que el padre Manrique Pero fue gratificante Eso no le daba una muestra A usted el padre Del afecto De la gente Y hay que ver No solo la despedida Allá en el aeropuerto Sino cuando llegué también Sí Gratificante ¿no? Sí gratificante Se cumple lo del evangelio ¿No? El que siembra cosecha Padre Yo quiero aprovechar este Lo que significa usted Para Villeta Para que hablemos un poco De los valores Sobre todo A mí me parece que Cuando Cuando el valor del respeto Se pierde Pues yo creo que se pierde todo ¿No? Ya le cuento Lo que pasa es que todavía La idea no se ha madurado La preocupación No es solamente suya La iglesia ya se puso el dedo en la herida Ajá La diócesis de Facatatibá Tiene un centro de estudios maravilloso Que se llama Colegio Seminario Pero de más alta calidad Que tenga Fac Entonces la diócesis quiere crear Un colegio diosesano En cada una de las vicarías Al crear un colegio diosesano Por ejemplo aquí en Villeta A propósito le digo que ya Ya van a entregarle a la parroquia Al Instituto de Promoción Social Se empezaría Preescolar Y primero Al año siguiente El que sigue Lo primero es transición Sí, sí, sí Preescolar Y así se va siguiendo Año tras año Pero Anexo al colegio diosesano De Fac Ajá ¿Para qué? Para que no sea Cárrica para la parroquia Y no tenga también Problema prestacional Más adelante Buena idea Esa idea Ya por ejemplo aquí en la vicaría San Francisco Tiene planta física Nocaima Tiene planta física Villeta Tiene planta física Estamos carentes de valores Entonces hay que Hablarle a eso Funcionará en esta vida Moderna Los padres de familia Ajá Los padres de familia Están preocupados Sí Porque la educación oficial Que yo la quiero mucho La educación oficial Ha perdido horizonte Y Llenar al muchacho Académicamente Y nada más Y nada más Entonces Eso es lo de los valores Eso hay que Recalcarlo Volver a A esos elementos Tradicionales nuestros El de familia El de Dios El de patria El sentido de pertenencia Todas esas cosas A la iglesia misma Entonces como le digo La idea se está madurando A mí ya me invitaron A una reunión De esas a comienzos De noviembre Me invitaron Al colegio Seminario de Faca Porque hay que saber Vender la idea Así como es bonita También se puede perder fácil Pues le cuento Que ahí vamos Para ese rescate De valores No, no, no Eso está Ávidos de valores Sí señor Y usted Sí que sabe De eso Bueno padre Pues hemos llegado Al final De nuestro programa Como es costumbre En nuestro espacio Siempre Le dejamos Los últimos dos minutos A nuestro invitado Para que Con esa Trayectoria Que tiene usted Padre Con ese pasado Ese presente Y ese futuro Que aún tiene El padre Manrique En Villeta Pues le Le dedique Algunas palabras A nuestra teleaudiencia Claro que sí El saludo Cordial y sincero Como siempre Que aticemos Un poquitico La idea Que decía yo En el discurso De posesión Del señor alcalde John Morera Para que Villeta Solucione Solucione Su problema De agua Ahora Y ya Y tengamos Universidad Presencial Acá en Villeta Se lo merece Villeta Y lo necesita La región Además Ofrecí Mis buenos oficios Que tengo yo Con la Universidad De Cundinamarca Hasta ahora He notado silencio Y no más Pero Villeta Necesita Universidad Presencial Y toda la región En segundo lugar Agradecer Aquí a Señal Villeta Dulce Pues este rato De charla De diálogo Al fin y al cabo Estoy cosido A la memoria Colectiva De Villeta Y es parte De mi ser Es parte De mi vida Es parte De mi existencia Y quiero terminarme Días Espero que así sea Aquí en Villeta Ya lo han escuchado Nosotros Estamos gratamente Acompañados Hoy Y lo acaba De decir el padre Y yo espero Como Villeta No adoptivo Pues que El padre Nos siga acompañando Por muchos Muchos años Porque vaya Que personajes Como él Le hace mucha falta A nuestra ciudad Dulce de Colombia A María Isabel Gracias Por toda la gestión Que ha hecho A Carlos Castellblanco Quien ha estado allí Detrás de cámaras Yo soy Fernando Avila Los quiero mucho Un abrazo